Y este año la Feria de Diseño en Medellín ofrece 10 experiencias interactivas donde los visitantes pueden divertirse y conocer de cerca las últimas tendencias. La creatividad, las tendencias y la innovación se unen en la Feria de Diseño de Medellín. Los visitantes conocerán las últimas propuestas en mobiliario, artículos de decoración y novedades tecnológicas. Para todos los amantes del diseño, de la arquitectura, también del hobby de coleccionar buenas piezas, también es una feria que abarca para todos los gustos porque aquí en la Feria celebramos que todo se diseña. Con el objetivo de generar la interacción de los visitantes con las redes sociales, en la Feria se construyó una piscina con materiales reciclables. Imagínate que ese es un pet reciclado y hacen estas micro cápsulas, por decirlo así. Entonces queríamos también que no fuera ni una piscina de pelotas de plástico ni que fuera icopor, sino que fuera un material reciclable. Este es material en MDF, pintado también por un artista. La Feria ofrece espacios interactivos como un cine que les permite a los asistentes controlar la experiencia desde su celular, una librería, bicicletas ecológicas y dispositivos sensibles que sin tocarlos cambian el color de los objetos en la pantalla.